Se dio la partida en la séptima carrera, tercera válida para el juego de 5 y 6 Páramo por la parte de afuera, viene por la parte central Mr. Culito y este es el que descuella a tomar la punta Mr. Culito Samson por segunda línea, viene ubicándose ahora en el segundo puesto y por la parte interior el caballo Mr. Race, el número 3 que corre en el tercero en el cuarto lugar avanza el Gran Bebé por la parte central en el quinto de Spirit King en el sexto Hollywood, en el séptimo Gran Montañé, luego Páramo posteriormente Gran Lunga Lunga, el ejemplar número 7 King of Cuppers está corriendo en el penúltimo lugar y Apaluzanda en el último lugar tratando de escaparse Mr. Culito, Mr. Culito en la delantera en la séptima carrera del programa Mr. Culito viene Samson por la parte de afuera tratando de acercarse con el caballo Mr. Race y después King que también luce bastante desde el cuarto otro que se viene moviendo bien es Gran Montañé por la parte interior cuando se aproxima ya la última curva, dominando Mr. Culito intentando la esprintada cuando entramos ya a la recta final en plena recta final Mr. Culito dominando la carrera Samson presiona por la parte de afuera el caballo Samson está tratando de meterse por la parte interior Gran Montañé que carga fuerte contra el puntero y por la parte de afuera Esperequín viene embalado por la parte exterior atropellando viene pasando Gran Montañé por la parte interior Gran Montañé pasa a dominar la carrera Esperequín vuela por la parte de afuera domina Gran Montañé, le ganó Gran Montañé en el segundo Mr. Julito, en el tercero de Spare King en el cuarto Samson, en el quinto lugar Mr. Race luego en el sexto Holy War, posteriormente el ejemplar de King of Copper el caballo Páramo, luego el Gran BP Gran Lunga Lunga en el penúltimo lugar y Apalooza arribó el once en el último lugar y Apalooza arribó el once en el último lugar